Bueno, te salió una serie redondita. Sí, una serie muy buena, la más rápida. Un gran trabajo de todo el equipo, que me permitieron hacer cinco vueltas rápidas de tiempo por el grip que me dio el Torino. Así que contento por lo logrado, ojalá que podamos seguir por este camino en la final. Un fin de semana que se logró dar vueltas después de un viernes complicado. Sí, así es. Un viernes que no había sido para nada bueno, pero bueno, con trabajo, con dedicación, el equipo pudo darme un auto más rápido y me permitieron clasificarse junto ayer y ahora están alargando juntos. Así que ojalá Dios quiera que podamos seguir por este camino a lo largo de 25 vueltas y lograr la victoria, que es algo que estamos buscando. Tienen algo hablado con el equipo, con Emiliano, de cómo va a ser la carrera. Largan los dos en primera fila. Vos necesitas la victoria, pero Emiliano está ahí entrando dentro de los tres últimos minutos. Los dos necesitamos la victoria, así que seguramente nos vamos a entender. Vamos a tratar de hacer una carrera rápida. Somos coherentes los dos, así que bueno, nada. Lo que voy a hacer yo es mis 25 vueltas a fondo tratando de escaparme y no darle la oportunidad a nadie que me supere. Así que obviamente cuando hay lucha entre compañeros de equipo, al respeto está por su repaña y cosi. Bueno, Facu, muchas gracias por pasar por Mundo Sport y suerte para la carrera. Dale, gracias. Cariño para todos y que la disfruten. Gracias.